Al que es digno el de recibir la gloria, aleluya Al que es digno el de recibir todo honor, gloria a ti Señor Vamos con tus palmas dale Vamos con tus palmas Al que es digno el de recibir la gloria, al que es digno el de recibir honor Al que es digno el de recibir la gloria, al que es digno el de recibir honor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria Levantemos tu incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran Dios doy a Jesús Al que es digno el de recibir la gloria, al que es digno el de recibir honor Al que es digno el de recibir la gloria, al que es digno el de recibir honor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria Levantemos tu incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran Dios doy a Jesús Oh si al que es digno el de recibir la gloria, al que es digno el de recibir la gloria, al que es digno el de recibir honor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, al que es digno el de recibir la gloria, al que es digno el de recibir la gloria Levantemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran Dios doy a Jesús Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria Levantemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran Dios doy a Jesús Al que vive por siempre, al que vive por siempre, al gran Dios doy a Jesús A Jesús, gloria a ti Señor